Factores como la violencia a mediados de la década de 1990 hasta mediados de la década del 2000 de paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia a UC quienes incursionaron en Aguas Blancas para contrarrestar el accionar de las guerrillas ocasionando el desplazamiento de la comunidad fueron motivos que la escuelita Casa Blanca ubicada en la vereda Casa Blanca a una hora y media a pie y 45 minutos en vehículo del casco urbano del corregimiento de Aguas Blancas jurisdicción del municipio de Ayupar quedara en total abandono a partir de la desmovilización de los paramilitares de las AUC la violencia disminuyó y algunos de los pobladores desplazados volvieron por tal circunstancia militares del batallón de artillería número 2 La Papa cuando efectuaban control territorial del área a mediados del 2016 manifestaron al comandante de turno la presencia de la infraestructura escolar y que los pocos niños de la zona que llegaban hasta la escuelita no contaban con un sitio digno para educarse no obstante por la necesidad del servicio la escuela Casa Blanca es apadrinada por los profesionales oficiales de reserva escrito al batallón de artillería número 2 La Papa inicialmente bajo el mando del teniente coronel Gabriel Andrés Májez Gómez y posteriormente el teniente coronel Luis Giovanni Olarte Fierro quienes respaldaron la reconstrucción de la misma es una obra que sale del corazón del ejército nacional porque después de tanta de pronto violencia que se ha vivido pues es construir con algo y algo que sirve al campesino porque nos va a servir a los que estamos acá por las veredas y de parte pues vuelvo y le digo agradecerle por lo que han hecho por lo tanto la escuela Casa Blanca debido a circunstancias de violencia anteriores se encontró abandonada, se reconstruyó y entregó a la comunidad para que sus hijos tuvieran la oportunidad de tener una mejor educación tanto la comunidad aroaca como la comunidad en general así lo manifestó el comandante del batallón de artillería número 2 La Papa teniente coronel Luis Olarte Fierro se realizó la entrega de la escuela Casa Blanca del corregimiento de la Blanca en el municipio de Valle de Opar debido a circunstancias de violencia anteriores la escuela se encontró abandonada se hizo la reconstrucción y se entregó a la comunidad para que sus hijos tuvieran la oportunidad de tener una mejor educación tanto la comunidad aroaca como la comunidad en general imposible 1 1 2 4 4